PAPI Siempre da mi alma huela y me pongo a pin Llega papi y te aprizo Soy yo, soy yo Ario Reyes Te veo a ti Siempre en las mañanas al pasar Moviendo suave tus modelas Con ese cuerpo sin igual Me canto ir Cuando me dicen papi Es la carita de princesa Y tu bella angelical Es tu caminar El que me enciende Y me envuelve Me enplendiza Que puede mi alma hasta volar No puedo negar Que cuando te veo yo Me pongo a pin Oye, cuando me dices papi Ay, muchacha Yo me pongo a pin Cuando me dicen papi Me pongo rico Me pongo rico Y se coló Siento que me enreda Mi alma huela y me pongo a pin Mira Me pongo rico Me pongo a pin Cada mañana al pasar Cuando tú me dices papi Repetiendo Repetiendo música cubana Con sentimientos humanas Con sentimientos humanas Soy yo, soy yo Adiós Adiós Reyes Bueno, todo el mundo Con la mano pa'l cielo Chiquichata Ay, como le gusta la bachata Titi 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 Tata Oye Tata Me gusta la recholata Bueno, todo el mundo Con la mano pa'rriba Tegantacachiqui Tegantichichata Que riquera Tegantacachiqui Tegantichichata Tegantachiqui 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 Mamá, mamá, también, cuando me dicen papi, siento que me enredan mi alma, abuela, y me pongo a fin. Sábado. Sentimientos. Bueno. Siento que me enredan mi alma, abuela. Y me pongo a fin. Tegan chacatiti, te gan chiquitampa. Es que como ya no hay quien pueda. Tegan chacatiti, te gan chiquitampa. Soy yo, soy yo. Tegan chacatiti.